Te anticipábamos con la Melga que hoy uno de los temas principales en materia ambiental es el tema bosque. ¿Por qué es el tema bosque? Porque el gobierno, a través del Poder Ejecutivo Nacional, disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fobosque. Por eso vamos a hablar con un amigo de la casa, con Andrés Napoli, director ejecutivo de FARC, Fundación Ambiente para los Recursos Naturales. Entonces, buen día o buenas tardes Andrés, Pablo, Gago y la Melga te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias Andrés por tu tiempo. Queremos saber cuál es tu opinión después de que la semana pasada nos enteramos de la disolución del Fobosque. Bueno, este es un fondo imprescindible para la conservación de los bosques nativos. Es decir, el Fondo Nacional de Bosques, que estableció la Ley de Presupuestos Mínimos Bosques Nativos, se creó este Fobosque, que es un fondo fiduciario para su administración y para que los fondos llegasen de manera más directa a las provincias. Recordemos que no hay manera de poder preservar el bosque nativo con declaraciones, sino que hay que hacerlo con hechos concretos, y los hechos son acciones, acciones directas en el territorio, para proveer, digamos, a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del bosque nativo, dar recursos para conservar la biodiversidad, dar movilidad, capacitación. Todo eso tiene que ver con los fondos de bosques. Y bueno, lo que hace este decreto 888 del 2024 es disolver este fondo y de aquí en más, bueno, ver qué sucede, ¿no? Porque hay fondos remanentes que quedaron y hay que ver después, digamos, si bien ya está asignado por el nuevo presupuesto, los fondos que le van a corresponder a Bosques disminuyen sustancialmente y bueno, en las cuestiones habrá que ver qué se hace. Igual, además, quiero decirte, esta disolución del fondo de bosques ya es un poco el correlato de lo que fue la ley de bases, es decir, se le dio esa facultad al Ejecutivo, y esto se basa en un informe de la CIGEN, que es un informe que no ha sido publicado, pero que se ha conseguido igual, en el cual se plantean una serie de deficiencias en el manejo de parte de las provincias, pero en ningún lugar del informe, uno lo puede leer de punta a punta, yo me lo leí, son doscientas y pico de páginas, en ningún lugar hay una sola recomendación para disolver el fondo, sino para mejorarlo. Bueno, justamente eso llama la atención, Andrés, dos cositas, que no había recomendaciones para la disolución del fondo de bosques nativos, y por otro lado, las provincias, a través del Consejo Federal del Medio Ambiente, han convocado de urgencia una reunión para este miércoles, pidiendo la restitución del fideicomiso citado. ¿Es contradictorio o es un poco más de lo que este gobierno viene acentuando en su política ambiental? Es decir, lo ambiental queda de lado para poder empezar a trabajar en el libre comercio y no entender el respeto o el cuidado de la biodiversidad. A ver, yo iría un poquito más atrás. Yo diría que hay una regla básica, que es la regla que todo el mundo está conociendo hoy en el presupuesto, en todos lados, que es el déficit cero. El déficit cero se puede lograr de muchas formas. Una de las maneras que se puede lograr es no pagando fondos. Por ejemplo, se puede lograr ajustando la administración pública, pero por ahí no ajustándola tanto y restando todos los que son los fondos que van a parar a lugares que no son propiamente la administración pública. Hablabas al principio de la educación. Te puedo agregar, por supuesto, la salud, el caso de los hospitales, que ahora se los quiere transferir a las provincias, el caso del hospital Garrahan en la ciudad de Buenos Aires. Y este es un fondo más, el fondo de bosques. El fondo de bosques se necesita que dé cero. De hecho, este año ha sido ejecutado, casi no ha sido ejecutado, por lo cual, por supuesto, entra dentro de la base la regla fiscal. Y después, no creo que se estén midiendo las consecuencias. Las consecuencias de lo que esto produce en el corto o mediano plazo, bueno, primero la van a sufrir las provincias, porque no van a recibir los fondos. Son las provincias del norte argentino, fundamentalmente, las que no van a recibir los fondos y es bueno que reaccionen. Y, por supuesto, como vos planteabas siempre en tu análisis inicial, hay que generar equilibrio. Las provincias sabrán qué es lo que tienen que hacer para mejorar la eficiencia de los fondos de bosques y, además, también actualizar sus ordenamientos territoriales, porque cuando uno mira el mapa de la Argentina, la Argentina prácticamente está en cero el ordenamiento territorial, la actualización de los ordenamientos territoriales. Así que hay muchos déficits, pero eso no puede dar lugar a matar a la criatura. Es decir, la criatura se porta mal, entonces, en vez de educarla, no, vamos a matarla mejor para que no se porte más mal. Y eso es lo que están haciendo. Sí, justamente hablamos de equilibrio. No hay equilibrio en este toma de decisiones, entendiendo que el gobierno nacional tiene que ser el paraguas para poder proteger los recursos naturales, porque si no, vamos a quedar en manos de cada provincia según su legislación provincial y entendiendo que tampoco tienen muchos fondos para poder resolver esta problemática, ¿no? Sí, pero además, claramente, eso contradice la regla establecida en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece claramente que los recursos naturales corresponden a las provincias, pero hay una base mínima, un piso mínimo que la nación tiene que garantizar. Y ese piso mínimo tiene que ver con decisiones políticas, con programas, pero tiene que ver con dinero también, porque los dineros están comprometidos en lo que son las propias normas. Si uno analiza lo que el presupuesto nacional le otorga, digamos, por este nuevo presupuesto, el 2025, al fondo de bosques, ese fondo de bosques representa un 2.84% de lo que debería ser. Si bien es cierto que todas las administraciones han pecado por este tema, no lo han constituido, ya pasar al 2% de lo que debería tener es prácticamente nada. Entonces, lo que estamos haciendo es renunciando a esas obligaciones, que además, por supuesto, en un contexto internacional en el cual le golpeamos la puerta a la OCDE para ingresar, ahora decimos que queremos el acuerdo con la Unión Europea, todo eso es totalmente contradictorio, porque la Unión Europea lo primero que va a hacer es verificar estos temas, si se cumplen o no. Así que no sé cómo termina esa discusión y qué tan equilibrada es. Justamente, yo tampoco sé cómo termina esta discusión, no sé si es tan equilibrada o no, pero la eliminación del Fogosque está claro que es un grave retroceso en cumplimiento de ley, por ejemplo, a 26.331, pero también colisiona, como ustedes plantean, contra el acuerdo de Escazú. Sin duda, sin duda porque eso es lo que establece, digamos, esto, cuando uno lo mide en relación a los resultados que va a tener, es una regresión en términos de protección ambiental. Recordemos que el acuerdo de Escazú plantea que los países que lo adhieran tienen que incorporar el principio de no regresión, es decir, no ir más atrás de la protección que hoy se tiene. Y esto es, sin lugar a dudas, es un paso atrás. Es un paso atrás también en materia de transparencia, ¿no? El gobierno plantea y reclama la transparencia a los terceros, pero para ellos mismos la oculta totalmente. Ejemplos, le pido transparencia a las universidades, pero al mismo tiempo derogo, modifico la ley de acceso a información pública. Le pido transparencia a las provincias, pero no publico el informe de la CIGEN. Le pido transparencia a las provincias y además, y cuando, en vez de mejorar los sistemas de gestión, lo que hago es disuelvo los fondos. Es decir, esta es la situación que se da. Esto puede en el corto plazo tener resultados, pero es seguro que en el largo plazo va mal. Este en el largo, yo te diría, en el corto, mediano y largo plazo va mal. Y a mí me preocupa entender cómo va a cerrar este año la política ambiental del gobierno, entendiendo que ya el COFEMA está pidiendo que dé marcha atrás o restituya al Fobosque. Y me voy al informe ambiental, al informe anual ambiental que hay que presentar antes del fin de año en el Congreso Nacional. Andrés Bosque, vos sos bastante crítico. ¿Qué esperás de ese informe? ¿O qué? ¿Se te ocurre que puede venir en el texto de ese informe? Bueno, en primer lugar me gustaría que existiera, porque ahí sería un paso importante que se cumpla con el informe. Y en segundo lugar yo creo que digamos es muy poco lo que se va a poder aportar al respecto, porque en definitiva lo que ha pasado desde el inicio del año hasta acá es que descendió la institucionalidad ambiental, hemos convertido un ministerio en subsecretaría, siempre decimos que eso no es trascendente, pero sí es trascendente al lado de donde lo asociaron, lo asociaron al turismo y lo asociaron al deporte. Y yo no veo además una política de coordinación muy eficiente con la provincia, habida cuenta que hoy en día las provincias se están reuniendo para defender lo que le han derogado y lo que no le advirtieron que le iban a derogar, que es un fondo central como el fondo de bosques. En materia de energías renovables se ha disuelto el fondo de energías renovables. Todos los procesos que tienen que ver con incentivar el cambio de matriz energética también quedan para atrás. Es decir, yo no veo resultados que se puedan mostrar en este sentido ni siquiera un camino o una línea. Pero bueno, es cierto también y en esto no podemos ocultarlo que la sociedad en general está interesada en otros temas hoy en día y que el ambiente llama la puerta cuando hay un incendio, cuando hay una inundación o cuando hay situaciones realmente insoportables para la vida humana. Lamentablemente ahí el ambiente tiene un espacio para poder tener atención, pero lamentablemente esas cosas no se pueden solucionar en esos momentos sino que necesitan claramente todo el tiempo de trabajar en ellos. Andrés, ¿qué van a hacer al respecto desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales? Bueno, mira, ya está saliendo ya mismo hoy por un tema de conseguir las adhesiones. Vamos a sacar una comunicación de las distintas organizaciones las que formamos parte del gran colectivo ambiental que tiene que ver con un reclamo directo tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación recuerdo que tiene facultades para restituir estos fondos cuando analice los directos de necesidad y urgencia y además en la discusión con el presupuesto vamos a estar planteando que en la discusión con el presupuesto esto se abra y por supuesto apoyando lo que las provincias hagan en sus reclamos que son muy válidos para que el fondo de bosques tenga los fondos que tiene que tener no es que no desaparezca sino que tenga los fondos que tiene que tener y además siempre nos vas a encontrar en la búsqueda de mayor transparencia y mayor eficiencia en la gestión ambiental porque una cosa no puede hacer olvidar a la otra. Exactamente. Andrés muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta la próxima. Gracias que estén muy bien buenas tardes. Abrazo buena semana.